Y sabe que yo pre-maldita Pantulqui tequila Pantulqui lecha ve que Emo yo diva Aukame, emachino, ando shangol 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 Están pequeños, prema, chica Bandúrquí, tequila Bandúrquí, lecha, veche Embo yo, chica Abcámele, emacino, ato, chanto Abcámele, emacino, ato, chanto Sán pequeños, prema, chica Bandúrquí, tequila Bandúrquí, lecha, veche Embo yo, chica Abcámele, emacino, ato, chanto Abcámele, emacino, ato, chanto Abcámele, emacino, ato, chica Bandúrquí, lecha, veche Embo yo, chica Abcámele, emacino, ato, chanto Abcámele, emacino, ato, chanto Abcámele, emacino, ato, chanta Abcámele, subo, chica Abcá, bjucá, bjucá Abcámele, subo e tal Abcámele, subo e tal Gracias.